Muy optimista pero lo típico Hijo de puta El Z está en línea instruccionando Plantado ¡Pumbre! ¿Dónde estaba? ¿En tropeos? Como que estaba protegiéndose hacia allá ¡Demon a la izquierda! ¿Qué tipo de hablar de eso? ¡Uff! ¡Vamos allá! Grito de guerra Tuzo Ahí entró Excelsior Ya se está generando el crew ¡¿Qué crew?! Se pueden, se pueden. No está bien pegado en puntos de otro en piano. Voy a abrir la puerta, Dimon. Ay, verdad que no estoy cansado. Demoliendo con Selma. Oh, fallo este, Dios. Un piano, un piano, Frost. Y cuidado con el nave. No se va a poder por acá. Voy a ir con Demoni. No le hablo porque no escucha nada, así que... ¡Ah! ¿Y había alguien ahí? No está mal. Solo queda un atacante vivo. ¡Nagón! El sedance ha sido recuperado. ¡Oh, qué miedo! ¡Oh, qué miedo por dos! ¡Quince segundos! ¡Ah! 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 Le pinguearon mal el... Se estaba chocando el ping con la hoja que tenía enfrente del dron. ¡Demon! ¿Puedes abrir eso? ¿Puedes abrir eso? ¡Tacher! Eh, sorry. ¡Termite! ¡Termite, por favor! ¡Ahí va un pulso electromagnético! ¡Por tu ley! ¡Aún no va en principal! ¡Ay, me mató! ¡Me mató! ¡El principal! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está tu... ¡Ah, puta madre! ¡Principal, principal! ¡Perfecto! ¡Oh, me reventó! ¡Súper rápido! ¡La pistola de Arun! ¡Perfecto! ¡Muerta! ¡Muerta la de príncipo! ¡Buena! ¡Buena, buena! ¡La robaste! ¡No, no! ¡Yo lo tumbé! ¡Él me la robó a mí! Bueno, a ver. Información... No tengo buena información, compañero. ¿El jugo robé? Ya no sé. ¡Buenas, Jussi! ¡Buenas, Jussi! ¡Buenas, Jussi! ¡Buenas, Jussi! ¿Dónde estará el mutin? ¡Echo! ¡Condigo el eco! No, no lo veo. Busco. ¡Dron activo! ¡Ah, el eco está en L en azul! O sea, el agente. El agente está en azul en toda la L. Y todo el... Pero no veo el drone por aquí, ¿no? Si Thatcher tirara, no se me hagan Se confió con el Thatcher Listo muchachos, pues jueganla tranquilos Nosotros andan a ir a buscar las kills Vale, ¿cuántos pequeños me van a robar las kills o qué? ¿Qué? ¿Eso así no me la roban? ¿Pero no se la robaron? Ahí me arcaba Telles, Telles, Telles Telles, 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 está con el equipo Voy arriba muchachos Pongo alarma de proximidad Agujas tóxicas listas Listo bien, controlamos Creo que por trofeos ¿Y por qué CAID no puso aquí electricidad? Pregunto Si puse, ya la han de haber dañado Ah, pero la puedes volver a poner Ahí, 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 ahí ¿Cómo has tu parado? Bueno, ya no Muerto de zero Aparato congelado Creo que ya abrieron el bridge Si, ya, ya lo están terminando de abrir Ya, ya no importa si lo ponen ahora Ya, ya no importa si lo ponen ahora Eh, azul, 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 azul Blue, blue, blue Queda un enemigo a todos Ya muerto el de blue Solo hay que empezar por fuera Recargando ¡Ush! ¡Malparido! ¡Ush! ¡Que lindo! ¡Es un puso que quiero ver! ¡Uah! No, tú sabes No, pero estaba herido porque no fue headshot Cambio cargador Ah, ya tienen aquí Muy bien ¡Recargando! Se abrieron Eh, ventanas de piano Solario Solario Lanzando alarma Con un escudo, Walbur Si Ya que... ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Puta madre! En ventana de baño ¿Dónde? Ventana de baño Ventana de baño Ventana de baño, demon Ah, ya... Tengo que decir Yo le miro, yo le miro esa... Es ese Plantando flor, vecino Queda el último atacante Uy, me veo en esa ventana de piano Ventana de piano ¿Por piano pareciera ser? Estoy seguro Por... Por ventanas de piano y baño pareciera Parece que ya entró Eh... Pin 2, pin 2 ¿Solarium, solarium? Volvió a baño, volvió a baño Solo faltan 15 segundos Queda el último agente aliado en pie El tiempo acaba en 10 segundos Quedan 5 segundos ¡Pipealo, pipealo! Está bueno, bueno, uff Han alcanzado el límite de tiempo Uff... Buenas muchachos Uy, que primera victoria tan espectacular ¿Verdad? Muy bien, muchachos Muy bien Muy bien, voy a darles... Voy a reconocerles y todos los compañeros Pa' que luego no digan que uno... No les aviso ¡Gracias! ¡Gracias!